Hola, ¿qué tal Javier? Así es, un saludo desde París. Uno de los eventos que marcó a los franceses en este año 2019 fue el incendio de la Catedral de Notre-Dame. Vamos a ver la siguiente nota. Inscrita como Patrimonio Mundial de la Humanidad en nuestros días, su historia comenzó hace más de 850 años, cuando fue erigida la Catedral de Notre-Dame de París, que llegó a recibir 20 millones de visitantes anuales. Considerada como la catedral gótica más antigua con sus imponentes gárgolas, también tiene 20 campanas de bronce, mil metros cuadrados de vitrales y bóvedas que se elevan a más de 30 metros de altura. Un patrimonio que la tarde del pasado 15 de abril ardió durante 12 horas y estuvo a punto de desaparecer por completo a causa de un incendio en los andamnios de renovación. Pérdidas invaluables como la llamada Flecha de la Catedral, medía 93 metros de altura y fue instalada en el año 1860. También el llamado bosque era una estructura de vigas de madera con 450 años de antigüedad, medía 100 metros de largo y 10 metros de altura para sostener las 210 toneladas de techo de plomo en la parte central de la catedral. Para Luis Joseph Lamboró, quien tiene una empresa familiar de talladores de piedra para los monumentos nacionales y quien trabajó hace años en la renovación de las barandas de Notre-Dame, esto es una tragedia y agradece la ardua labor de los bomberos de París, pero habla también de los daños en la estructura. En Notre-Dame aún hay esperanza ya que no todo está perdido, se pudieron salvar 1.300 obras, entre ellas el cuadro de la Virgen de Guadalupe, así como el gigantesco órgano que cuenta con 5 teclados y 8.000 tubos. La movilización para salvar la catedral no se dejó esperar, ya que la gente ha comenzado a donar para su renovación y aunque el presidente de Francia, Emmanuel Macron, prometió la restauración completa en 5 años, para los talladores de piedra es muy poco tiempo. Relevar todas las piedras, hacer un proyecto de restauración, debatir sobre el tipo de proyecto, si lo restituimos como ayer, si lo hacemos diferente, todo eso es un debate largo y importante. Para montar el dossier, para preparar la estudia y hacer todo eso, quizás habrá más de 5 años para hacer eso. Hoy en día todos los vitrales de Notre-Dame han sido retirados para renovación y la estructura de la catedral, que inspiró a grandes escritores como Víctor Hugo, sigue de pie e imponente en París. Como pueden ver, la catedral de Notre-Dame ya se encuentra iluminada y esto fue apenas posible hace algunas semanas y para que las personas puedan volver a ingresar a su interior, pasarán todavía muchos años. Yo regreso contigo al estudio, no sin antes desearles unas felices fiestas de fin de año y un próspero año 2020.